el día de hoy amigos nos encontramos en el parque de los venados en el poblado de nepopuelco en el municipio de totolapan en el estado de morelos y el día de hoy venimos a conocer un increíble parque ecoturístico lleno de venados acariciables y bueno amigos ya nos encontramos por aquí en la entrada vean aquí tenemos este cartel y todo lo que hay en este lugar estacionamiento baños públicos mirador kiosco áreas verdes cascada restaurante tienda venados acariciables venados silvestres tirolesa de 1500 metros juegos infantiles senderos museo cabañas flora y fauna área de campar paseo caballo entre otros este parque tiene un precio de 40 pesos por persona y el estacionamiento es totalmente gratuito antes de empezar nuestro recorrido quería explicarles que aquí hay un restaurante vean un pequeño restaurante donde venden micheladas mojitos azulitos y pues también venden quesadillas tlacoyos sopes entre otros antojitos vean la verdad es que está súper bonito por aquí tenemos los horarios ahorita se los voy a mostrar horario de 9 am a 7 pm y aparte hay wifi en este lugar justo por aquí a un costado tenemos unas mesas y unas palapas con sillas en donde puedes venir a sentarte a descansar un rato a disfrutar de alguna botana algún alimento y vean la verdad es que se ve bastante bonito y aparte tenemos una increíble vista hacia morelos y bueno amigos ahora sí vamos a empezar nuestro sendero y nos comentaba la señora que nos cobró nuestras entradas que también cuentan con un museo y aparte también cuentan con cabañas donde puedes pasar la noche en el bosque ahorita nos va a mostrar están por ahí ahorita vamos a ir justo por ahí esas cabañas y nos las va a mostrar para que las veamos cómo se ven por dentro vean ya vamos llegando a una cabaña y vean cómo se ve tan bonito aquí entre el bosque la verdad se ve bastante bonito y el precio de estas cabañas es de 200 pesos por persona así es es por persona no por cabaña y pues bueno depende cuántas personas entren es lo que les van a cobrar pero vean la verdad es que está súper bonito y aparte está súper rodeado de bosque y bien amigos aquí nos van a hacer el favor de mostrarnos una cabaña por dentro vean la verdad se ven súper bonitas así de madera se ven bastante lindas la verdad pero pues bueno vamos a ver qué tal están por la parte de adentro vamos entrando y lo primero que vemos son unas sillas con una mesita vean bastante bonito el piso también rústico muy lindo y vean aquí tenemos dos camas de litera y aparte tenemos una cama matrimonial justo por aquí me comenta la señora que caben bastantes personas creo que son 12 personas vean la verdad está bastante acogedora esta cabañita para estar un poco alejados del internet y del la ciudad está súper perfecto pero aquí tenemos su baño también súper limpio muy bonito y bueno creo que por 200 pesos vivir la experiencia de quedarte en una cabaña vale bastante la pena ustedes qué opinan pues de esta experiencia de quedarte en una cabaña y pues bueno amigos la verdad son bastantes cabañas no sólo es una vean justo por aquí tenemos una y justo por ahí abajo tenemos otra y todas las cabañas son exactamente iguales o para la misma cantidad de personas y me comentaba la señora que están trabajando en un hostal en este lugar pero aún no está pues acabado y vean pues la verdad está muy bonito el paisaje que está rodeado de árboles sin internet la verdad muy bonito este lugar y bueno ya les mostré la última cabaña creo que esta fue de mis favoritas vean cómo se ve bastante bonito bastante tranquilo rodeado de árboles y creo que es un lugar ideal para venir con tus amigos que hacer carnita asada una fogata quemar malvaviscos y vean justo por ahí tenemos el hostal que nos comentaron que están pues construyendo la verdad también va a estar increíble ese hostal pero pues bueno les dejo esta bonita cabaña que la verdad se me hizo súper bonita e interesante y vean justo por ahí también tenemos pues otra y bien amigos justo como a 30 metros de las cabañas nos encontramos justo por esa zona de ahí enfrente en ese en esa área encontramos la zona del venado silvestre en esta zona está resguardado el venado pero silvestre y está totalmente libre ahora vamos a llegar a esta zona y nos comentan que aquí en esta parte hay que guardar bastante silencio para poder pues ver algún venado o algún ejemplar de venado así que vamos a guardar un poco de silencio vamos a hablar en voz baja y a ver si no los espantamos porque si los espantamos no los podremos ver y vean justo por esta parte pues ahí los puedes encontrar y aquí tenemos un aviso persona que se sorprenda maltratando a flora y fauna será sancionado conforme a la ley eso es indispensable ya saben que siempre que visitamos algún lugar hay que respetar y hay que dejar el lugar mejor de como lo encontramos eso es de ley e indispensable en esta parte del vídeo íbamos platicando cuando de repente escuchamos que algunos venados salieron de las hierbas lamentablemente no los pude capturar con la cámara pero si hay venados en esta parte solo hay que guardar silencio y bueno la verdad que este lugar también tiene bastantes senderos hay mucho por recorrer mucho que explorar en este lugar y aparte la zona de venado silvestre es bastante grande tiene pues una dimensión un área bastante grande y pues puedes ir rodeando de este lugar e ir buscando venados obviamente que si no logras ver algún venado en esta zona en la parte de la entrada también tienen algunos venados que puedes acariciar y pues puedes verlos muy de cerca que ahorita vamos a ir a esa parte para que pues veas al menos un venado o algunos venados en tu visita pero la verdad es que si tienen bastantes venados en este lugar vean justo por ahí los tienen en resguardo y vamos a ir grabando a ver si encontramos o vemos alguno pues no amigos no hemos visto ningún venado pero vean nos encontramos aquí un pozo como el del aro vean vamos a ver que encontramos en el fondo yo creo que nada yo creo que ni agua hay en este pozo vean la verdad es que está bastante profundo este pozo vamos a ver si podemos acercar la cámara más al fondo y pues bueno lamentablemente fracasamos en la misión amigos no encontramos ningún venado no logramos ver ningún venado yo creo que era porque íbamos haciendo bastante ruido íbamos platicando íbamos grabando y no se logró ver ningún venado pero es cuestión de paciencia y de guardar silencio porque si hay venados escuché pues algunos que se echaron a correr algunos que corrieron pero pues no se lograron ver porque se iban entre las hierbas pero pues bueno la verdad es que es un recorrido bastante lindo y bastante bonito la verdad este lugar me está encantando bastante vean este paisaje todo rodeado de arbolitos muy fresco el clima aire fresco y vean justo por aquí tenemos un área donde puedes venir a pues a hacer tu carnita asada convivir con tu familia hacer un picnic vean justo por ahí encontramos piedra y puedes traer tus alimentos y degustarlos pues aquí dentro del bosque la verdad está súper bonito algo que me gustó bastante es que encuentras flechas por todo el camino que te van indicando vean justo por ahí tenemos otra flecha que te van indicando por dónde seguir tu camino o tu sendero para que no te pierdas y vean porque todo es bosque y la verdad se ve bastante lindo toda esta parte es como para venir a hacer picnic y justo por aquí ya vamos encontrando el área de juegos lo tenemos justo por ahí creo que hay ahí unos columpios y pues bueno toda esta área que tenemos aquí es para que los pequeños vengan a divertirse traigas a tus pequeños a las resbaladillas a los juegos y pasen un día increíble en este lugar vean por aquí tenemos pues que unos columpios por ahí tenemos una casa y pues vean por aquí tenemos que es también una área de camping y de juegos o sea que también puedes acampar en esta zona vean por aquí tenemos un juego bastante lindo y justo para abajo tenemos más juegos más columpios por ahí tenemos un pequeño kiosco ahorita vamos a ir para ahí vean la verdad se ve bastante bonito y toda esta parte tenemos más juegos vean justo para abajo encontramos más juegos y pues bueno tú puedes estar aquí viendo a tus hijos relajándote un poco en esta palapita en lo que ellos se divierten y juegan y ahora sí amigos vamos a visitar el museo regional que tienen en esta zona justo por ahí tenemos el centro de interpretación ambiental es un pequeño museo regional que está ubicado en este lugar vamos a ver qué nos encontramos, qué explicaciones tenemos en este lugar qué fotos, qué cosas interesantes nos encontramos en este museo vean por aquí tenemos la entrada la entrada es totalmente gratis y libre y vean ya justo por aquí tenemos algunas fotos, algunas imágenes vean por aquí podemos agrandar el lente agradecimientos justo por aquí por ahí tenemos pues los agradecimientos del ayuntamiento de Totolapan, Profepa algunos agradecimientos y pues bueno vamos a seguir explorando este bonito museo por aquí tenemos áreas de protección de flora y fauna silvestre algunas explicaciones, algunas especies que hay en esta zona vamos a seguir por aquí el recorrido vean ahí tenemos un bonito mural como en 3D con un venadito y el volcán Popocatépetl de fondo y pues por aquí seguimos con el museo vean por aquí tenemos algunos ejemplares como de madera o de árboles estos son los pinos de la región este es un oyamel por aquí les dejo la información si quieren leerla póngale pausa y vean tenemos por aquí un ejemplar pues real genuino por aquí tenemos otro ejemplo este es un ocote y por aquí tenemos un nombre científico y algunas de las especificaciones de esta madera y vean por aquí tenemos el ejemplar pues que es real vamos a seguir explorando porque aquí justo tenemos otro ejemplo este es un ayacahuite ayacahuite está algo difícil de pronunciar pero se logró y por aquí algunos usos medicinales y alguna explicación pues de este tipo de madera o de este tipo de árbol y por aquí el ejemplar vivo bueno el ejemplar 100% real se podría decir por aquí tenemos alguna información del poblado de Nepopualco que es más antiguo que Totolapan un dato bastante curioso que nos encontramos en este museo si a alguien le interesa leer este dato pues aquí se los dejo por aquí tenemos una pequeña maqueta de lo que es la zona de los altos de Morelos vean por aquí tenemos a Atlatlaucan justo por ahí creo que es el volcán Popocatépetl por aquí tenemos lo que es Totolapan que es el municipio al que pertenece en Nepopualco y por ahí tenemos otro pueblito es Nepopualco vean ahí justo dice y ahí tenemos la vía del tren que atraviesa toda esta zona por ahí tenemos el parque que es donde nos encontramos el día de hoy y vean como tiene unos venaditos pequeños justo por ahí por aquí tenemos lo que es Coautempan que es San Andrés y por aquí tenemos el municipio de Tlayacapan donde también he grabado bastantes videos en ese lugar y pues bueno esta es una maqueta bastante bonita vean bastante curiosa justo por ahí al fondo tenemos la carretera que se dirige hacia la Ciudad de México antes Distrito Federal y vean por aquí tenemos un mural donde tenemos las especies que rondan en esta zona que habitan en esta zona y pues bueno justo por aquí tenemos a detalles sus especificaciones de cada animalito su información y si le picas por aquí se alumbra el animalito que corresponde y ahorita vamos a probar con otro con esa víbora que está justo ahí si le pico al botón prende y la verdad que este es un método bastante lindo para que aprendas o obtengas conocimiento de los animales que habitan este lugar la verdad es un museo bastante pequeño pero bastante completo y ahora sí amigos vamos llegando al área de venados vean por aquí nos encontramos un bonito pony pero esta es la zona de venados ahorita les voy a mostrar los que encontramos en este lugar y vean por aquí ya encontramos un ejemplar de venado cola blanca vean la verdad están súper bonitos y visitando este lugar pues ayudas a que los cuiden los protejan los críen los reproduzcan la verdad que visitando este lugar apoyas bastante a la conservación de este venado y vean no solo es uno hay bastantes vean por ahí tenemos otros tres y justo al fondo se alcanzan a ver otros más y por aquí ya tenemos a un amiguito que nos vino a saludar vean está súper bonito este venadito y pues bueno amigos la verdad yo sí les recomiendo que visiten este parque de los venados se encuentra súper cerca de la ciudad de méxico está aproximadamente a una hora veinte minutos de la ciudad de méxico la verdad súper cerca y como a cuarenta minutos de la ciudad de cuernavaca la verdad vale bastante la pena venir a conocer a estos bonitos animalitos y pues pasear un rato dentro del bosque quedarte a una cabaña venir a la tirolesa un paseo a caballo venir a echarte una comidita a este lugar la verdad vale bastante la pena se los recomiendo bastante y pues bueno yo aquí me despido de ustedes recuerden que yo soy Samalape y nos vemos en otro vídeo también recuerden seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo en la descripción al igual que la ubicación